Menos del 5% del alumnado de los cursos formativos de profesiones industriales son mujeres. Nosotras elegimos nuestro camino. Tenemos las herramientas, tenemos la fuerza, tenemos la oportunidad. Yo me formo en una profesión industrial para conseguir un empleo de calidad. Tú también puedes. Yo soy igual. ¿Y tú? Yo soy igual.